Siempre que te pregunto... Damas y caballeros, bienvenidos a este crucero. Quiero que cierren sus ojos y visualicen nuestro barco alejándose del puerto. Permítanse disfrutar de este paréntesis en sus vidas. Quizás, quizás, quizás... Todo estará allí cuando regresen. A lo mejor lo de empeñarme en entraros aquí no ha sido buena idea. Vamos a hacer lo que dice el pianista. Olvidarnos de todo y disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Si no se ve nada. ¡Nos vamos a Yucatán! Gané un premio de la lotería. Lo que es normal es que tenga los santos huevos de no darle un duro a su familia. El dinero es como una maldición. He dicho que no quería saber nada de ustedes dos. ¿No del dinero? Está aquí, que lo tengo localizado. Y está con el triste que no se acerque a Antonio. ¿A quién quieres? ¿A mí o el dinero? A los dos. ¿Qué carajos pasa en este barco de mierda? ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasa? ¡Está contando el número! ¡Sí, joder! No lo vas a conseguir. Espera, Ibarra. Nadie me pone la mano encima. Yo soy española. Soy... ¡Capitán, que hay que parar el barco! El dinero es una puta mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!